En América Latina nosotros tenemos una característica muy interesante. Mira, las personas que son dueñas de mascotas no tienen una cultura preventiva. Entonces normalmente asocian al médico veterinario con un tema de dolor. La medicina la asocian con un dolor cuando en otras culturas, de repente la europea por ejemplo, asocian a la medicina con un tema de cuidado. Sin embargo, nosotros la asociamos con el dolor. Entonces cuando hablamos de llevar a nuestra mascota a que pase una consulta veterinaria, esperamos mucho como para ir por una buena causa. Como te repito, esto se debe a que no tenemos una cultura preventiva, por lo que llevamos al perrito o al gatito cuando realmente nos damos cuenta de que está muy mal, está muy enfermo. Es básicamente que no nos gusta ir al médico y esperamos hasta las últimas para ver si es que de repente el perrito se sana solo. Porque cuando el dueño de la mascota se da cuenta de que eso no va a suceder, entonces entra en pánico y llega a la clínica muy desesperado, lo cual puede volverse en un cliente muy conflictivo. Entonces, considerando esta característica, sea buena o sea mala, acá no estamos para juzgar o echarle la culpa a nadie, simplemente eso ocurre, querramos o no. Lo que debemos hacer nosotros es mostrarle al dueño que en nuestra clínica veterinaria todo estará bien. Yo te recomiendo que si quieres poner una ambientación útil en tu clínica veterinaria, coloques gráficas en las paredes de las salas de espera que muestren mucho vigor, muestra salud. Ponerle un perrito contento, un perrito corriendo, un perrito o un gatito que están disfrutando de sus familias, porque esas imágenes prometen muchísimo al dueño de la mascota que su perrito o su gatito se pondrá igual de vigoroso y feliz y que va a regresar a su casa con la familia, que seguramente estará muy preocupada y que todo volverá a la normalidad. Entonces, yo te recomiendo que utilices viniles que ocupen toda la pared con un perrito en el parque haciendo su vida cotidiana o siendo abrazado, jugando con los niñitos. Puedes escribir incluso frases que también complementen la idea motivadora, como por ejemplo, una que sea descuida. Estar aquí con tu mascota es el primer paso para que todo mejore. De esa forma, tus clientes estarán más tranquilos con una promesa visual de que su mascota se va a poner bien.